Las píldoras son una oportunidad para las organizaciones para introducir creatividad tanto en las maneras de trabajar como en los contenidos de las soluciones que se imaginan. Nos ha permitido incorporar la creatividad como una herramienta de trabajo y de trabajo en equipo donde además hemos conectado personas de diferentes organizaciones y de diferentes estamentos de dentro del hospital y además nos ha permitido también incorporar la voz del paciente y de los familiares con la participación de una asociación de pacientes. Son proyectos muy sencillos pero que solas no los podríamos haber hecho. Las píldoras provocan un impacto creativo en las organizaciones que ayudan a repensarse de otra manera. Hoy las organizaciones necesitan respuestas rápidas, sin embargo también necesitan soluciones profundas. Las píldoras creativas consiguen esto. Es decir, sacarte de tu contexto, de tu manera de trabajar propia y con la gente que siempre estás para realmente desubicarte y entender que tus herramientas tienen cierto valor social, tienen cierto valor incluso político o ético más allá de lo que es el arte. En mi opinión lo que aportan es un contexto, un marco de trabajo, personas especialistas con las que relacionarte y también un público o participantes interesados. Nos han hecho tener una visión mucho más abierta y también darnos cuenta que hay que trabajar conexionando un montón de variables para que un proyecto salga adelante. Y eso sí que nos ha sido de mucho valor. Poder mezclar diferentes maneras de trabajar para entre todas hacer un proceso eficaz, sencillo, en un tiempo limitado y con esos puntos artísticos y creativos. Cualquier tipo de empresa o organización, pública o privada y de cualquier sector o dimensión, puede participar en las píldoras creativas de conexiones improbables. Yo creo que esto ha sido como una especie de impulso, de decir, es verdad, tengo todo esto y igual no lo estaba ni viendo, he sido como clarificador sobre todo. A menudo, las píldoras creativas se desarrollan en colaboración de agencias de desarrollo local, de clústeres o de asociaciones profesionales. Ello nos permite no solo abordar proyectos individuales, sino también proyectos de una manera colectiva, lo que garantiza un mayor efecto en ese tipo de organizaciones o en su territorio. ¡Gracias por ver el video!